de la ciudad de Bogotá. Aníbal, televidentes de Río Bogotá, muy buenos días. Efectivamente, continúa la atención por parte de los diferentes organismos de emergencia del municipio de La Calera, luego de ese torrencial aguacero con granizada, que cayó en horas de la tarde en el municipio de La Calera. La vereda San Rafael, la más afectada. Según informe preliminar, 12 viviendas afectadas y 73 personas damnificadas. Continúan llegando las ayudas humanitarias. En horas de la tarde, este martes, se presentó un torrencial aguacero con granizada en el municipio de La Calera, en Cundinamarca, el cual afectó viviendas, cultivos y carreteras. Fue una lluvia que duró aproximadamente 45 minutos, que fue una granizada, como se dice popularmente, afectó varias casas. Tuvimos nueve casas, las cuales tuvieron afectación en los tejados, algunas tejas que se fracturaron y por ahí permitió que el agua llegara hacia los enseres, las camas, la ropa de las personas que fueron afectadas. Y en el casco urbano tuvimos afectación de tres viviendas, una en un sexto piso, otra en el sector de Villa 70 y otra en el sector del barrio Paseo Real. La vereda San Rafael fue la más afectada. Allí, el peso del hielo acumulado en los techos de las viviendas ocasionó que varios de estos se dieran y colapsaran. Tenemos 73 personas afectadas, 23 niños, 46 adultos. Tenemos dos habitantes acá del sector en condición de discapacidad y una niña de cuatro años que tiene una operación de cadera, que eso impidió su traslado a otro sitio. Debido a la fuerza del agua, en cuestión de minutos, ésta invadió las viviendas, luego de filtrarse por los techos y paredes, dañando muebles, enseres y electrodomésticos de las familias que habitan en esta vereda, las cuales son humildes y de escasos recursos. Como puede ver, ya sacamos colchones, cobijas, los televisores se quemaron todo, lo estamos sacando todo, porque no hay nada que sirva, ni la ropa siquiera. Cayó una fuerte granizada y se nos inundó aquí adentro y se nos mojó todas las cobijas, la ropita, y se nos dañó hasta el televisor. Desde las cuatro de la tarde y hasta altas horas de la noche, los organismos de emergencia departamental y municipal, junto a la policía, arribaron al sitio para evaluar los daños. Desafortunadamente, pues, los enseres, como son las cobijas y los colchones, las camas, todo eso, se nos mojó todo. Los techos colapsaron, se nos inundó toda la casa, todo adentro está totalmente, no hay nada seco. Los damnificados duraron hasta altas horas de la noche, tratando de rescatar algo de sus pertenencias entre la espesa capa de hielo. Asimismo, recibieron ayuda humanitaria, como cobijas, colchones, frazadas y ropa, para poder pasar la noche y la madrugada. Perdimos todo, 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 todo. Gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, pero esto fue terrible. Perdimos todo. Ya nos trajeron colchonetas y cojitas y tenemos acomodados los niños. Y es que aquí en la vereda San Rafael del municipio de La Calera, los principales damnificados, los integrantes de la familia Ramírez, quienes habitan en todo este sector. Ellos son los propietarios de las 10 viviendas que se vieron afectadas por las intensas lluvias. Bomberos, defensa civil y funcionarios de la alcaldía están en alerta recorriendo el municipio ante cualquier llamado de la comunidad que pudiera alertar de una eventual emergencia por aguas represadas o daños estructurales.